Este es el momento en que agentes del OIJ ingresan a un apartamento ubicado en barrio San Luis de Tolosa de Acerrí, lugar de residencia de Álvaro Román, quien es señalado como uno de los cabecillas de una banda dedicada al robo de vehículos de lujo. Hacían publicaciones por interés, la gente interesada en vender este tipo de vehículos, uno de los sujetos contactaba y decía, si yo estoy interesado, nos vemos en determinado lugar, llegaban al lugar, hablaban sobre el vehículo, sí, pero necesito una prueba de manejo, ¿usted me va a darle una vuelta? Claro que sí, el dueño del carro le dejaba a este sujeto, uno de los detenidos, por cierto, de apellido Vargas, darle la vuelta al vehículo y se iba y nunca más regresaba con el vehículo, él era acompañado de otro sujeto de apellido García. Este sujeto también es propietario de una productora de televisión llamada Román Films, que producía videos musicales a la cantante Melisa Mora y al artista Gonín. En su apartamento fue localizado este BMW X5, que utilizaba para uso personal. Aparte de detener a estas personas, logramos encontrar un vehículo X5 dentro de esa propiedad, que había sido denunciado como robado y estaba circulando con unas placas gemeliadas. Dentro del vehículo encontramos otros indicios propios de los ofendidos a que le robaron el vehículo, que lo relacionan con él. En otro de los allanamientos en Desamparados, se logró la captura de otro de los líderes de la banda, identificado con los apellidos Vargas Ruiz. Además, también se realizó otro operativo en el sector de Atillo. Ambos quedaron a las órdenes del Ministerio Público. Y aunque Jesús es el우ino del Teaturo, están en Uruguay, que se le danientas por el menor objetivo de Carlos Garada, dando a las órdenes del Ministerio Público. Gracias por ver el video.